Amigos y amigas, empezamos a despedirnos de Diamante 2023. Podemos irnos sin llevar esta historia para compartirla con ustedes. De Diamante vamos a viajar hacia la ciudad de Viale, pero seguimos hablando de la jineteada, seguimos hablando de la tradición, porque como ustedes ven aquí, estamos con Silvia Stoll, ella es de Viale, provincia de Entre Ríos, y fue una de las primeras mujeres jinetes, así que por eso estamos con ella, acá para que nos cuente su experiencia, esta historia de vida tan hermosa. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Julián, ¿cómo le va? Bueno, contame un poco acerca de vos, contale a la gente, porque no es fácil, ¿no? Aparte no es común en los campos de Doma encontrar mujeres jinetes. Sí, es así, yo a los 7 años empecé a andar a caballo, obligada, porque tenía que ir a la escuela, y bueno, me gustó, seguí andando a caballo, trabajando en una estancia, y bueno, después hice un festival de jinetes cerca de mi casa, yo con 15 años recién cumpliditos, y bueno, me venían andando a caballo, y me decían los vecinos, Silvia, ¿te animás a montar? Y le dije que sí, así que mi primer monta con 15 años, fue el 5 de febrero de 1989. ¿A dónde fue? ¿En qué localidad? Don Cristóbal, mi zona, departamento de Nuevo Ya. ¿Y cómo te fue? Me fue bien, gracias a Dios, 4 o 5 saltos, me fueron cuidando, cosa de no golpearme, y bueno, y ya para marzo me invitaron a la jineteada, a otra jineteada, y lo que 4 o 5 montas más, ya empecé por los medios, por el ET39, Radio Victoria, y así sucesivamente fui montando, hasta que después empecé a montar de la esquina. Hasta ahora fui la única mujer que montó de la esquina, en los ruedos, y he sacado premios también.